Oración a mi Ángel de la Guarda, 17 de Julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Ángel de la Guarda, mi precioso Ser Celestial, Espíritu puro que con tu potente luz divina ilumina nuestras vidas, ilumina nuestros caminos y guíalos por el buen sendero. Te pido que quite los enemigos y malas tentaciones de mi vida. Mantén firme y recta mi fe y mi esperanza. Envuélveme con tus preciosas alas para sentirme protegido en este día que empieza y envía a mi hogar amor, salud y prosperidad que tanto nos hace falta. Cuando llegue la noche. Cuando llegue el día no me abandones y así sentiré que mi vida es más segura y más próspera, pues tu protección y tu presencia es lo que agranda mi fe. Y así podré sentir con más fuerza la maravillosa presencia de Dios. Ángel de mi guarda, con tu amparo angelical nada malo me puede pasar, nada turba mi sueño y nada altera mi paz. Mis horas están llenas de armonía y bienestar, por eso hoy desde mi humildad y serenidad vengo a pedirte de nuevo tu ayuda. Tú que me acompañas y sabes perfectamente que es lo que necesito, sobre todo que me rodees de buena gente, alivia el dolor y las penas que a veces llegan a mi vida. Si mi alma se entristece y a veces siento abandonar la fe y lo que me une a este mundo, consigue que mi súplica llegue a lo más alto y como mensajero de Dios, haz que se escuche mi petición. Mi amado ángel de la guarda, por el poder que nuestro Padre celestial está encomendando, te ruego me ayudes en estos momentos difíciles. Ruega y pide al Altísimo todo lo que aquí te pido, pues es lo que más necesito, mi bello ángel, que tantas veces velas por mí, gracias por tu perseverancia en asistirme. Gracias por cuidarme y protegerme, y por alejar todo lo malo y traer esperanza a mi vida. Tú que estás tan cerca del Padre, cuéntale con presteza mis agobios e intranquilidades, y haz que con su bondad y misericordia me conceda lo que con tacto humildad te estoy pidiendo. Gracias porque sé que me has escuchado, y lo que te he pedido ya ha sido concedido. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.